Muy buenas a todos chicos, que tal como estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo de Splatoon 2 Splatfest, nuevo, primer Splatfest Con el programa online de pago de Nintendo Programa online de pago de Nintendo Bueno, el sistema de pago... Bueno, me tenéis, el online de pago de Nintendo Que ya no sé ni formular frases Hola a todo el mundo, como va eso Somos las Tefalopop en vivo y en directo desde la plaza de Cromopolis Ya sabéis que yo boté el retro Almacén Roda Bayo Campamento Arowana Y el arremutante, por supuesto Hasta la próxima Ahí estamos, lo he dicho chicos Es el primer Splatfest Que se puede jugar desde que el online de Nintendo esté pago Vale, ahora sí que lo he dicho bien Y nos dirigimos directamente al vestíbulo Al vestíbulo Para echar nuestros combates y hacer nuestra pequeña abortación En este Splatfest, por supuesto Así que lo he dicho chicos Negro La pintura negra ¿En serio? ¿What? ¿Qué dices? Vale, es Almacén Roda Bayo y Campamento Arowana Voy a ir con rodillo, eh ¡Hombre! Esto es nuevo No me lo puedo creer ¿Y ese menú? A ver, antes te podías subir con amigos, evidentemente Pero tienes que hacerlo de otra forma, ¿no? Ahora ese menú pues Me mola, ¿sabes? Es como Nintendo Progresa ¡Sí! En fin Vamos para allá chicos Datos festivalero ¿Y qué Waster? ¿Pero qué pasa? Peña de chicas con armas dispares Han ganado un combate con bonificación por 100% para el equipo retro ¡Hala tú! ¡Qué guapo eso, ¿no? Han metido cosas Esto debe ser de la toalla ¿What? ¿Y esas cositas? Oye, mola Mola, mola, mola Vale, vamos para allá Venga Vamos para allá chicos Retro contra moderno Esta va a ser mi aportación Al Splatfest Vámonos Tranquilamente A pintar esto Y ahora hacemos así Nos metemos por aquí Y pintamos la otra zona ¡Claro que sí! Tenemos las pompitas, ¿vale? Tenemos las pompitas Tenemos las pompitas Ahí estamos Vámonos, vámonos Hasta la base Hasta la base Tiene que ganar Los retro, por favor Tiene que ganar Ahí estamos Muy bien Muy buena Ese espersor Buenísimo Vámonos Pintamos esta zona de aquí Y todos los retazos Pues también, por supuesto Vale Vámonos Esto también ¡Wow! ¡Qué velocidad con la brocha! Ahí estamos Vale Desde luego El color de moderno Mola porque no es un color Utilizado habitualmente En Splatoon Y estamos en peligro Esto sí que no me mola Es curioso, tío Que cuando pienso Que vamos ganando De repente Estamos súper perdidos ¿Sabes? Pero súper perdidos ¿Sabes? Tremendo Fíjate todo esto Con lo bien que lo he pintado Venga Vale Vamos Seguimos Seguimos Es que he ido Toda la tinta del mundo Ahora mismo Toda la tinta del mundo Ahí estamos Lo necesito O sea No hay más Lo necesito Venga Queda muy poquito Chicos Tendría que haber explotado Tío Tendría que haber explotado Aunque sea una de ellas Y hubiese hecho El efecto cadena Pero hemos ganado Esta partida Ahí estamos 51,7 Chicos Primera victoria Que echamos aquí En el Splatfest Primer Splatfest De pago Realmente Vamos para allá Ahí estamos Tendría Aunque hayamos ganado Si hubiese explotado La bomba Hubiese hecho Las tres El efecto rebote What? Ostras Mola un montón Bonificación de compañerismo Eh Aquí hay cosas nuevas Eh? Hola Que chulo Tío Te valoran De forma diferente Ahora Que chulo Dato festivalero Si hay el equipo Tal, tal, tal Que es lo que ha salido antes No? Si, efectivamente Que chulo Mira, ha cambiado de arma Te has dado cuenta Ahí estamos Ostras Estúper Oye, que chulo Claro Te sale el nivel Y tu aportación Bueno, a ver La aportación salía Pero era El valor era otra forma Si no recuerdo mal Que curioso, tío Y ahora le he dado Ok Ajá Que bueno Poder cambiar de arma Entre cada ronda Evidentemente Como ocurría ya antes Pero ahora está como Muy bien hecho, ¿no? A ver si Mira, veis Esto es el tipo de cosas A las que me refiero ¿No? Son este tipo de cosas A las que me refiero Es decir Si el online de pago de Nintendo Sirve para mejorar la experiencia Dentro de los juegos multijugador Entonces lo puedo entender ¿Vale? Si fuese A ver, en teoría Hasta que ha llegado El Splatfest Era el mismo De hecho es el mismo online Pero bueno Van metiendo cositas Que dices Mira, si esto lo sigue mejorando Puede molar bastante Ya no solo en los juegos actuales Ni muchísimo menos Sino en los futuros Por supuesto, ¿sabes? Eso es lo que mola Eso sí que mola, tío Las cosas como son Y si es así Yo te lo digo Sinceramente Encantado de la vida Lo que podemos hacer Por ejemplo Es esto Esto Y esto Y hacer ¡Pum! ¡Pum! ¿Ves? Y ya está Y por lo menos hemos pintado Ah, es un poco perdido Esa pintura Pero bueno Está un poco perdida Venga Voy a pintar esta zona Porque también se nos van a aquel El colar Evidentemente Como está ocurriendo ahí De hecho voy a ayudar Al compi Que pierda el efecto Uy, wow Que están los tres ahí No le he podido eliminar Es lo malo Se ha equivocado Se ha equivocado Se ha equivocado Cuidado que se nos pueden colar Cuidado que se nos pueden colar Maldita sea Como he fallado Ese segundo disparo Antes de que yo me cayese ¿Sabes? Tenemos que centrarnos En pintar la otra zona Necesitamos las bombas Está la cosa complicada Está la cosa complicada Voy a intentar Colarme Venga Vámonos Buenísima Vámonos Hay que intentarlo Es que hay que intentarlo No hay más Por lo menos Pincha todo lo que puedas Sabes lo que te quiero decir ¿No? Vamos a por él Ahora sí que estoy campeando Vale Por lo menos Pararle los pies Hay que intentar Remontar un poquito Pero estamos en peligro No hay forma Por lo menos He pintado eso Vale Esta partida La hemos perdido Eso está claro Aunque dentro No creo que se haya decidido Por tanta diferencia Ah pues sí que ha sido 33,5 contra 57% Exacto Bueno Se intentó Se intentó No pudo ser Pero se intentó Vale Esta partida la hemos perdido No he jugado demasiado bien Sinceramente También es verdad Que ha habido uno de nuestro equipo Que no podía hacer El pobre Absolutamente nada Superficiencia tintada Más 776 puntos Conseguimos 20 puntos Ah mira Han cambiado el sistema De puntuación también De subida de nivel Del Splatfest Lo han cambiado Totalmente Totalmente Vamos a darlo otra vez Porque con el rodillo Sí que quiero seguir Y vamos a darle cañita Vale Seguimos exactamente El mismo equipo Tenemos mucho potencial De hecho la primera partida La hemos ganado Esta nos han Hecho easy Básicamente Pero yo me cambiaría El El de Romatic Yo me lo cambiaría Sinceramente Me pondría algo más efectivo Un marcador Un marcador fino Bueno Si te gusta esa Pues venga Esa por ejemplo Vamos a ver Que tal Molaría que saliese Área mutante A ver Almacén rodaballo Mola un cacho Pero el área mutante Como siempre es lo nuevo De los Splatfest Pues mola un poquito más Por cierto Como habéis visto El sistema de nivel Cambia De los Splatfest Que es lo que os he comentado Cambia Antes eran 99 puntos El máximo Bueno El último nivel Realmente Desde 0 hasta 99 Y ahora ya directamente En el segundo nivel Estamos en 250 Pero claro Otra en campamento Arohuana Madre mía Pues nada chicos El Splatfest De campamento Arohuana Es lo que hay Vamos allá Es como el Dejavi De la partida Además Jugamos exactamente igual ¿Te has dado cuenta? Que ya directamente Me dejan a mí Esta zona Qué curioso Bueno no ha sido De las mejores pompas Del mundo Pero bueno Por lo menos Me han servido Para Bueno pues Utilizarlos una vez Me gusta el color Grisáceo Bastante No te apuntes Estamos en peligro Y nos hagamos de colar En la base Pero ¿Cómo podemos estar En peligro? Madre mía Tú ¿Qué dices tío? Pero si estoy jugando bien ¿Qué está pasando Con mi equipo Macho? Estoy jugando bien Esta partida Estoy jugando bien Tío Nos pillan Pero si le he dado ¿What? Pero si le he dado Directamente ¿Por qué no Porque no ha registrado El golpe? Pero si le he dado Si me ha vibrado El mando ¿Qué narices tío? Aquí la gente Es capaz De dos golpes De rodillo tío ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué falso? Que es falsísimo Eso Que eso no me lo creo Yo ni de Blas ¿Pero qué dices? Menos mal ¿Sabes? Menos mal Digo ¿Qué es esto? ¿Sabes? Yo de verdad Que no lo entiendo Tío Otra vez Otra vez hemos perdido Tío ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Golpes directos Directos Dos veces Si no caen What the fuck Tío ¿Qué me estás contando? Pero si han sido Varios golpes directos O sea Cuando estábamos En el pasillo central El mando me ha liberado Del golpe que le he dado Y el tío ha dicho YOLO Me da Absolutamente igual Bro No fastidies Tío Qué falso Tío Qué maldita Falsedad Uff Cómo Qué rabia me ha dado Eso tío Qué rabia me ha dado Eso En serio Pero bueno Desde luego Voy a decir una cosa Las nuevas cositas Que están metiendo En Splatoon Me molan bastante Desde luego El juego lo están mejorando Aunque sean de momento Con pequeñas cositas Pero si siguen así Espero de verdad Que esto llegue a ser Incluso Un mejor juego De lo que es A día de hoy Hemos ganado la primera partida Hemos perdido las dos segundas Las dos segundas Las otras dos Perdón Pero Perdóname Las segundas Sí que las hemos perdido Pero con todas las de la ley Pero es que esta Vamos Es que he dado dos veces A un tío Y no le ha matado Macho Es que me ha dado En fin chicos Nos vemos en el siguiente episodio Un saludete Y hasta la próxima Dejadme en los comentarios Qué os ha parecido Las novedades De este Splatoon Hasta la próxima Chao